El comunicado de la familia dice, lo hemos leído todos, que se pasaron tres veces por ese lugar. Por eso creo que es importante, es una hipótesis a verificar, pero creo que es una hipótesis muy seria, la denuncia que hace la comunidad mapuche de que este cuerpo fue plantado. Esto es muy importante, ya me voy a terminar la idea, fue plantado y lo dice la comunidad mapuche porque de acuerdo al conocimiento de la zona, de acuerdo a las veces que se rastrilló, y de acuerdo por lo tanto a la permanencia de ellos en el lugar, lo tendrían que haber visto antes, fueron 78 días. ¿Por qué políticamente ahora? Lo que ocurre es que creo que la respuesta a este punto es ¿por qué no antes? Porque nuestro problema como personas que hemos estado, y fuerzas políticas, reclamando la aparición con vida de Santiago Malonado, es que él tenía que haber estado con vida ahora. Ahora, ¿por qué aparece 78 días después? Si es una interna de las fuerzas de seguridad, si es una crisis de gendarmería, eso es secundario en este punto. Bueno, no digamos que es, o sea... No, 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 pero para tener una idea, si fuese, porque acá hay una responsabilidad política que es muy importante, yo antes decía que tenemos muchas certezas. El gobierno mintió deliberadamente, la última mentira que generó un escándalo en el país fue que la candidata al oficialismo, Elisa Carrió, dijo hace un debate, cuando Marcelo Aramal le requirió ¿por qué no habló sobre Santiago Malonado? Le dijo, está en Chile. Entonces, acá tenemos una certeza de que un gobierno le mintió a la población argentina durante muchos días, con vayas hipótesis, que todas son, se están demostrando como falsas, y hoy tendrán que dar explicaciones, porque si aparece un cuerpo, si no fuese incluso el de Santiago Malonado, ¿cómo es que hay un cuerpo? En un lugar que se rastrilló tres veces, a los ojos de toda la población. Yo creo que es importante el contexto, seguramente vos podés aportar, porque el punto es el siguiente, ¿cómo empezó este conflicto? Empezó porque había una manifestación, una movilización, reclamando la libertad de Yánez Guala. Exactamente. Y acá hubo un hecho de terrorismo de Estado muy fuerte, por eso no se puede, nada se puede descartar. Hubo un operativo en el cual el presidente Macri lo concertó con la presidenta Bayeret de Chile, en una reunión que se hizo en Santiago de Chile, y terminó la reunión, y Yánez Guala es detenido inmediatamente, a la hora y media, concertado en una reunión de dos jefes de Estado, y se pide un juicio de extradición, que luego se tiene que declarar nulo, porque los testigos dan información bajo tortura, y la Corte Suprema de Justicia Argentina, no lo dice el Frente de Género, dice la Corte Suprema de Justicia Argentina, tiene que verificar que realmente en el juicio hubo torturas. Entonces si tenemos testigos que son torturados, por la policía local y por la gendarmería, si tenemos presidentes como Macri y Bayeret que se reúnen a complotar contra la comunidad mapuche, porque quien pidió la detención de Yánez Guala fue Bayeret, acusando también en Chile y en Argentina de terroristas. En Chile hay más de 40 miembros del pueblo mapuche que han sido asesinados por el Estado chileno. Lógico. De las armas, de las hachas... Aparece el perejil, que es un nombre. Pues yo creo que ahora la posición de Patisa Burrich es insostenible, porque está en un gobierno, es el ministro de Seguridad, a uno le da poder, incluso para encubrir lo que uno hace. Y a la luz de lo que estamos viendo, Patisa Burrich inventó deliberadamente, formó parte del operativo, ya no digo de encubrimiento, sino de autoencubrimiento. Bueno, hay una causa en la que se investiga esto, que es la de Federico Delgado, es el fiscal. Pero tenemos que saber, porque si la gendarmería tenía fotos donde daba cuenta de que Santiago estaba en el lugar, ¿cómo es que la ministra dijo, incluso en un programa de televisión, de una manera obscena, que ella no tenía ninguna certeza al respecto? Luego dijo que la gendarmería nunca había llegado a Río, y llegó a Río. Luego vino con el tema de las piedras, lo que ya sabemos. Y fue al Senado de la Nación, o sea, no en un programa de televisión, en el Senado de la Nación, a decir que ella no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, porque los necesita. Ahora, yo le voy a hacer una aclaración, ahora no puede resolver este tema tirando a un gendarmería por la ventana, porque lo más importante de Santana es que él dijo que le dio la campera, y vemos que la tenía. Se le intercambió con él. Pero después dijo que él vio cómo se llevan a un cuerpo en un camino de gendarmería. Ah, eso es importante. No, no, por eso. Eso es importante. El tema clave para saber nosotros es lo siguiente. Santana dio un testimonio integral. Ya tenemos claro que una parte del testimonio es verdadero. Tenemos a Santiago en el lugar del hecho con la campera que dijo Santana. Ahora, ¿por qué no le vamos a querer a Santana, que ya vemos que dijo un hecho cierto, cuando planteó que él vio cómo se lo llevaron a Santiago en un camión de gendarmería? Con esa campera. Con esa campera. Que es la campera que ahora dicen también, de acuerdo a las que estuvieron en el lugar derecho, en el rastrillaje, aparece este cuerpo. Nosotros llamamos a la sociedad a que no se quede sentada en sus casas, a que pueda salir a reclamar. Esto es un aviso no solo para el pueblo mapuche, sino que para toda la sociedad argentina. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Este gobierno es un gobierno neoliberal, capitalista, amigo de los empresarios. Y tenemos que sacarlo del lugar donde lo puso el pueblo argentino. El pueblo argentino puede demostrar en estos días que tiene dignidad y que no va a dejar que lo pasen por arriba. Muchas gracias, Romina. Gracias, Romina. Como conclusión, primero algo que planteó recién Romina es muy importante. Se cambian las camperas por el miedo que tienen. En la Patagonia existe una guerra civil contra la comunidad mapuche. No naturalicemos que alguien se tiene que cambiar a campera para no desaparecer. No, Matías Santana nos lo dijo nada. Por eso, lo dijo. Entonces tenemos acá realmente una verdadera guerra civil. ¿A favor de qué intereses? De las petroleras, de las mineras. Acaban de detener también la comunidad mapuche en Vaca Muerta. Y lo dijo Patisa Burris de entrada. Ellos entienden que la comunidad mapuche pone en riesgo la seguridad jurídica de las empresas. Entonces tenemos que movilizarnos a favor de lo que es un interés general del pueblo argentino. Porque acá se está cometiendo a la comunidad mapuche. No es un tema solamente de un reclamo ancestral de sus tierras. Son intereses que están oprimiendo al conjunto de la nación. Y la situación de Patisa Burris es... Se tiene que ir del gobierno porque va a utilizar el poder del Estado para encubrir a ella misma, a Noceti y a la gendarmería. Se tiene que ir.